A casi 10 meses de la desaparición de José Vergara, por lo cual cuatro ex-carabineros se encuentran en prisión preventiva, son pocos los avances en la investigación. Y aunque los familiares son quienes se esfuerzan en pedir apoyo en la búsqueda, desde otros sectores se pide esclarecer el caso. En esta oportunidad, y aprovechando una visita a la región, el diputado y presidente nacional de Renovación Nacional, Christian Mónquever, pidió información al respecto. Es increíble que en un país como el que tenemos en Chile, en la democracia que tenemos, pasen este tipo de situaciones y además llevadas adelante por agentes del Estado, como son carabineros, más graves aún. Y esas cosas se tienen que esclarecer y se tienen que sancionar. Y por lo tanto, en el caso mío, voy a ayudar todo lo que sea posible, y en lo particular conseguir una reunión como lo que hicimos con la Fiscalía Nacional, para poder seguir adelante con esta investigación y que no se cierre la investigación, que es el gran riesgo. Sobre la misma situación, explicó que nuestro país no tiene las herramientas necesarias para esclarecer estos hechos de buena forma. Lamentablemente estamos en manos de cuatro personas, ex carabineros, que guardaron un pacto de silencio y que no se les puede obligar a confesar. Y por lo tanto, el desafío de la Fiscalía es buscar todas las pruebas necesarias y todos los antecedentes para poder tener resultados. Ellos están muy preocupados y están muy encima del caso. Pero es evidente que acá, si este caso pasa a la historia o se muere y deja de estar en la palestra, lógicamente no vamos a tener resultados y por eso hay que hacer esfuerzos importantes y el gobierno también debería realizarlo. Sin embargo, desde el gobierno se expresa la disposición de ayudar en todos los aspectos posibles a la familia afectada. Lo que ha dicho el subsecretario Lewy, él se juntó con los familiares y él ya se ha referido al respecto en términos de colaborar con información en un tiempo próximo y dar el apoyo necesario a la familia. En otro ámbito, Monqueber expresó su desacuerdo con la propuesta ley de extranjería, porque considera que no es la forma de conceber residencia en el país. Muchos están entrando en circunstancias de ilegalidad y si entran, timbran papeles, pero después se quedan ilegales en Chile y producen una serie de anomalías. Nosotros, bienvenidos sean los inmigrantes, bienvenidos sea el aporte del extranjero a este país, pero tiene que hacerse con ciertos requisitos, con cierto grado de legalidad. Lo que nosotros estamos proponiendo, porque lo que le pedimos al gobierno era que hiciera un proyecto nuevo, completo, de renovar la ley de extranjería, que ese es el proyecto definitivamente urgente, que no se ha hecho. Respecto a la ley de modernización de aduanas y su efecto en la zona franca de Iquique, el parlamentario explicó que votó para evitar dicha ley, pero que sin embargo, el camino correcto es mejorar las condiciones para la Sofri y sus usuarios y clientes.